Palabra de Vida De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10 Hermanos, ¿hay que gloriarse? Sé que no está bien, pero paso a las visiones y revelaciones del Señor. Yo sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que ese hombre, si en el cuerpo o sin el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que un hombre no es capaz de repetir. De alguien así podría gloriarme, pero por lo que a mí me respecta, solo me gloriaré de mis debilidades. Aunque si quisiera gloriarme, no me comportaría como un necio, diría la pura verdad, pero lo dejo para que nadie me considere superior a lo que ve u oye de mí. Por la grandeza de las revelaciones, y para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo apartara de mí, y me ha respondido, Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones, y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 34 Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen, y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Vengan hijos, escúchenme. Los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ama la vida y desee días de prosperidad? Gusten y vean qué bueno es el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no estén agobiados por la vida de ustedes, pensando que van a comer, ni por el cuerpo de ustedes, pensando con qué se van a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Miren los pájaros del cielo, no siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo, su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué se agobian por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan, ni hilan, y les digo que ni Salomón, en todo su esplendor, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo, y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? No anden agobiados, pensando qué van a comer, o qué van a beber, o con qué se van a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se les dará por añadidura. Por tanto, no se agobien por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús como nadie reconoce el poder seductor del dinero sobre el mundo, de hecho lo llama el Señor de esta tierra, y hace una clara advertencia. No podemos servir a dos amos, a dos señores al mismo tiempo, porque atenderemos a uno, y desatenderemos al otro, amaremos a uno, y despreciaremos al otro. Y Jesús que no se anda, con pelos en la lengua afirmará, no se puede servir a Dios y al dinero. Pero claramente, y llama la atención, que unido a este texto evangélico, cinco veces aparezca la palabra agobios. Estar en la vida agobiados. ¿Y por qué lo asocia con la riqueza, con los bienes terrenales? Jesús nos invita a no agobiarnos por la vida, a no agobiarnos por el tiempo, sobre todo lo pasado, lo que no podemos cambiar, a no agobiarnos por los alimentos, la comida y la bebida, y por el vestido, y a no agobiarnos por el mañana y el futuro, que cada día trae su propio agobio, su propia preocupación. Si hay un signo claro de nuestro mundo, es la preocupación y las angustias, sobre todo, de orden material y económico que manejan los seres humanos. Jesús nos invita a la confianza y a sabernos hijos de Dios. Y coloca ejemplos que son poesía pura. Los pájaros del cielo ni siembran, ni cosechan, y sin embargo, nada les falta de alimento. Y pone una comparación. No valemos nosotros, los hijos de Dios, los hombres, más que los pájaros del cielo. Coloca también un segundo ejemplo. Las flores, los lirios del campo. Ni trabajan, ni hilan, y ni el rey Salomón en todo su esplendor, vistió con los colores hermosos de las flores de esta tierra. Por eso nos invita a reconocernos más importantes que las flores y a saber que Dios no nos abandona. Formula Jesús una advertencia. Los paganos, los gentiles, los no creyentes, andan agobiados y preocupados por lo que van a comer, a beber, por el diario sustento. Pero un hombre de fe, un hombre convencido de que Dios lo sostiene, nunca se sienta abandonado. Presenta Jesús una máxima evangélica que ojalá nunca olvidáramos, porque es el centro mismo de todo el proyecto de Dios. Que busquemos en nuestro corazón primero el reino de Dios y la justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sin embargo, descubrimos que aunque nos llamamos hombres de fe, buscamos primero la añadidura, el pan de cada día, el dinero, el cubrir nuestras necesidades en salud, educación, recreación y demás, y luego buscamos el reino de Dios. Hoy se nos invita a que vivamos un poco más en fe, más confiados en Dios. Claro, trabajemos. Claro, esforcémonos. Claro, luchemos por el día a día. Pero como nos señalan los santos, concretamente San Ignacio de Loyola, haz todo con tal empeño, como si el resultado dependiera de ti, pero con tal confianza, como si el resultado dependiera de Dios. Podríamos sufrir menos, angustiarnos menos, manejar menos temores y miedos en la vida, si aprendiéramos a confiar más en el Dios del cielo que en el dinero, el Dios de esta tierra. Señor, dame discernir, clarificar mi conciencia, sobre situación tan crucial de nuestra vida. Dame amar y confiar más en el Dios de la Biblia, el Dios amor que me cuida, que en el falso Dios de esta tierra, que a veces genera tranquilidad el dinero, pero en no pocos eventos genera divisiones y no pocas preocupaciones en nuestra vida diaria. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entreguémosle al Señor la confianza de que su amor compasivo nos acoge. Entreguémosle nuestra vida mirando la imagen del corazón de Cristo, digámosle, postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor, daros ansío, aun cuando esté sumido en la amargura, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío, clamaré siempre en tempestado, en calma, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza, que me obligue a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y termina diciendo, yo siento una confianza de tal suerte, que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.